...se llama ignorancia deliberada y que no exime de la responsabilidad. Entonces, eso es clave. Es decir, ella lo que está diciendo es que, vamos a ver, porque lo entiende la gente por no el concepto jurídico, el tema es como cuando en las películas del padrino le dicen no quiero volver a ver a este, haz lo que sea, pero no me lo digas. Es decir, bueno, eso es una ignorancia deliberada, si luego al tío le pegan un mataril... Pero eso que lo has visto tú que fue así. No, entonces, es evidente, no, no, vamos a ver. Si Dolores de Cospedal dice que los tesoreros llevaban las cuentas y que ella, que según los estatutos es la responsable de los tesoreros, no sabía nada, está aduciendo una ignorancia deliberada que no le exime de la responsabilidad jurídica y tampoco, por supuesto, de la política, pero no de la política. Pues que, Elisa, me vas a permitir... Y yo he dicho que esto no es lo mismo que los seres, que es que con dinero público y con decisiones de gobierno se malversa y se desvía el dinero. Aquí es un señor en el que has confiado como si confías en un empleado tuyo y luego ese empleado tuyo, en los ratos libres, tiene otras actividades delictivas, pues te has equivocado en la elección. Pero no tiene nada que ver, no tiene de que ver con la actividad que cumplía. Y me alegra que a usted le haga gracia, porque usted, que no tiene ninguna importancia, que no le da ninguna importancia a que se sepa el origen del dinero y si a un mensaje de móvil... Sí, señor, a ver un momento, Elisa, vení, por favor, me vais a permitir... Sí, señor Pujal, a mí gracia ninguna, eh, ninguna. Tengo aquí a una compañera que se está riendo, ella le puede hacer gracia e incluso te puede reír sin que te haga gracia. O sea, es que uno se sonríe porque el rigor intelectual de las explicaciones es de tan nivel que uno lo toma como un insulto a nuestra inteligencia o se ríe porque es un sainete. Entonces, me da la risa floja porque es un sainete.